Carri, ven aquí Carri, no te escondas Déjame, no estoy loco Llevo un año en paro y busco algo en que currar El juego se alargó un montón Más de lo que imaginé Y otro vez y otra vez En la cola te vine No tengo pa' comprarme mis vicios No quisiera disparar Y no hay ya mi subvención Me pregunto si un punto cotiza Doctor House me vuelvo loco Soy Robestar pero sin comprar Subvención o dame un puro prena Tico euros de las hoy me hacen su papel Tan feliz que estabas parado Pues ahora jódete Ten cuidado al desear No se vuelva contra ti Y no falte una mañana Escudir No quisiera disparar La Prodi o lo haré Y me pregunto si un punto cotiza Doctor House me vuelvo loco Soy Robestar pero sin comprar Subvención o dame un puro prena Venga Venga Doctor House me vuelvo loco Soy Robestar pero sin comprar Subvención o dame un puro prena Venga Venga Subvención loco Dime Subvención loco Dime